Televidentes y seguidores, hoy miércoles 20 de abril, le presentamos esta emisión de nuestro clic informativo de las hermosas calles de Valledupar. Comenzamos. Recuerdan a Pedro Ortega, el escultor del famoso Cristo de Madera ubicado en el tradicional Parque de las Madres de Valledupar? Así se veía cuando atravesaba por un periodo de drogadicción. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental ni de alcaldía. Y así se ve ahora luego de un largo proceso de recuperación y de reincorporación a la sociedad. Todo se da, todo se logra por gente como la doctora Cielo que ha hecho estas labores sociales y todo el personal que ha sido haciendo todas estas cosas. Pero yo dije no, yo tengo que ubicarlo porque nosotros una persona como Pedro teníamos que sacarla adelante. Y no es tanto la de Pedro, nosotros tenemos muchos casos que poder sacar adelante. Pues lo llegué a ver, fue el año pasado mamá. Pues me sentía feliz por el papá que tenía, pero triste por lo que estaba haciendo. ¿Dónde estaban los escoltas? Es la pregunta que hoy ronda en torno al asesinato del exalcalde del municipio de González, sur del Cesar, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en jurisdicción de Ocaña. El exmandatario tenía asignado un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, según lo confirmó el comandante de policía de Norte de Santander. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación a través de la Brigada Interinstitucional contra el Homicidio de Ocaña ha desplegado un grupo especial a cargo de un fiscal delegado a la investigación de este hecho para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales esta persona no se encontraba con su esquema protectivo, ya que tiene asignado un vehículo y unos escoltas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Y cómo habría ocurrido el asesinato de esta persona? De otro lado, la gobernación del Cesar ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del crimen. El padre de Credago Inbedoya, quien fue asesinado el 7 de agosto del año 2021 en el barrio Garupal de Valledupar, asegura que el responsable de este homicidio, identificado como Rubén Darío Salcedo, quien fue capturado por las autoridades, está dilatando el proceso judicial para quedar en libertad por vencimiento de términos. Nos damos cuenta de que han pasado los meses y ha pasado de fiscal en fiscal y apenas hasta esta semana pasada nos mandaron a nosotros un anuncio de que se iba a hacer una audiencia pidiendo la libertad por vencimiento de términos para darle libertad a este señor que fue quien asesinó a mi hijo. Hasta aquí, hasta el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, fue traído el niño Cesar Alberto Estrada, de 13 años, quien fue mordido por segunda ocasión por una serpiente cuando se encontraba recibiendo clases en la institución educativa Luis Ovidio Rincón Lobo, del Corregimiento de Valencia de Jesús. Pero sí es preocupante porque tú sabes que la institución cuenta con un número bastante amplio de niños y esa proliferación de serpientes en el corregimiento, no solamente en la institución, en varias partes han visto esta clase de animales, entonces desde aquí hacemos un llamado a las autoridades municipales para que se apersonen de la situación y así evitar situaciones que puedan colocar en riesgo la vida de los demás estudiantes y de la comunidad en general. Nosotros nos sentimos mal, preocupados, porque por la vida del niño ya, porque no se sabe qué puede ocurrir. Y en esta segunda ya lo han mordido dos veces y nos preocupa. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se realiza el Festival de Paz y Biodiversidad en Perijá, una exaltación a la cultura y a la naturaleza. Porque hemos entendido que durante estos 12 años de trabajo aquí en el territorio, necesitamos acobijarla, cuidarla y protegerla y ponerla como una sujeta a derechos. Por eso es que les invitamos a diversos actores a que se unan a este ejercicio que vamos a construir mediante el arte con los jóvenes para plantear alternativas de solución a todo lo que está pasando en nuestra madre tierra. Este evento se realizará hasta el próximo 28 de abril. Cuando se encontraba conversando con un grupo de jóvenes aquí en el Parque de las Patinetas del barrio Nuevo Milenio de Valledupar, fue asesinado a bala Víctor Manuel Romero, de 21 años de nacionalidad venezolana, por sujetos motorizados. Que iba llegando al parque y llegó una moto disparándole a todos los que estaban ahí y él fue el que salió herido. ¿Es cierto que además de las heridas de bala también recibió herida con arma blanca? No, en ningún momento él recibió ninguna herida con arma blanca. El grupito de los plavos estaban ahí, hablando, y llegaron sin media palabra y empezaron a hacer tiros. Los muchachos salieron corriendo y lamentablemente falleció de un vecino, vecina, nos duele porque es un joven. El reconocido colectivo mundial de hackers Anonymous habría realizado un ataque cibernético al correo institucional de la Universidad Popular del Cesar. Este hecho tiene preocupados al cuerpo educativo de la universidad, que se encuentra en cese de actividades, luego de que el Consejo Académico decidiera suspender las clases del primer semestre del año.